Un procedimiento, una contravención que dio origen en Hermana Vicentina y Ruta 9, esto a las 4 de la mañana, personal de la patrulla preventiva, que se hallaba realizando un recorrido, observa en ese momento un elemento que brillaba, el efectivo que estaba patrullando desciende del móvil, se dirige hacia el lugar, y observa que era una motocicleta acostada, en el momento en que toma más proximidad hacia la moto, tres sujetos se levantan, los cuales estaban escondidos, acostados entre la maleza, se levantan, lo que origina que se suben rápidamente, uno de ellos se da la fuga corriendo, los restantes rápidamente reincorporan la motocicleta, esto lleva a que el personal policial suba nuevamente al móvil policial, de aviso radialmente, y allí comienza un seguimiento a estos dos sujetos, que empiezan a cruzar la ciudad con la motocicleta, esto es una onda titán, posterior se pudo determinar que es una onda titán, estos comienzan, ya te digo, a cruzar la ciudad, hasta que llegan a cruzar a calle San Lorenzo, allí, bueno, sueltan este vehículo, se caen de la motocicleta, dejan el vehículo, o sea, la onda titán, y ingresan a un domicilio de San Lorenzo 58. Allí, personal policial da a conocer al morador de la presencia, este le permite el ingreso al personal policial para retirar estas personas, las cuales al parecer su propietaria, la señora Yañez, los tenía identificados como amigos o conocidos de su hijo, pero, lo que nos daba saber en ese momento, que no estaban parando ahí, ni ninguna otra cuestión, o sea, que estos sujetos buscaron ese domicilio para evadir al personal policial. Te digo, fueron trasladados aquí a la sede policial, y bueno, estamos a la espera del comparendo de la señora Yañez, y ella va a denunciar esta violación de su domicilio, ¿verdad?, por parte de estas personas.